Y yo, hola amigos de YouTube, espero que le den like, se compartan, y leen sobre mis comentarios. Hoy es un gran día, cuáles son los tato, son las 4 de la tarde PM, con 25 en punto. Y pues aquí estamos, en la ciudad de León, y hoy les voy a presentar todos mis animales, tengo de selva, tengo animales de selva, de playa, de terreno, y así. Y espero que le den like, les voy a mostrar, y los voy a tocar, y de ahí están domesticados mis animales. Pero, primero, necesito que se suscriban a este video, y le den like, así que, suscribirse, manitas arriba. Y pues aquí, vamos a comer, es que estoy acostado, me doy sueño, promesas, esperarte, para los animales, y me da hueva. Miren la ciudad de León, vamos a voltear. ¿Saben qué? Miren esto. Es la ciudad de León. Como, pues, bien. Y eso no es todo. Aquí estamos en el cuarto. Ahí arriba también hay mis hermanas, y hay de la hermana. Así que, entonces, entonces. En el cuarto de mis papás. Y después, aquí vamos a volver, aquí está el baño. Y con el rico, con el dolor, vamos a ver, es que voy a mostrar, es que voy a mostrar. Y luego, vamos a ver, aquí está el baño. Y luego, vamos a ver, aquí está el baño. Tengo un baño. Ahí. Ahí. Dale. Aquí está el baño. Te quedamos un minuto. Entonces. Y he hecho la miroca bolita. Para que le haga igual. Y luego, entonces. es el tronco, donde? ya juega afuera a jugar ya estamos casi podemos estar con el primer animal y aqui esta, mi perrito es un perro es un perro mirenlo son uno de los perros de estados unidos esta domesticado es un perro entrenado miren la pelota y la bonata como desde entonces como desde entonces la luna se llama la luna se gacho y el muerde cuando se pelea a los perros como desde entonces asi como desde entonces y denle like hola como desde entonces asi se lo manda desde entonces asi como desde entonces no puede ser asi como desde entonces bien y 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